Queridos amigos, excelente noche para ustedes hoy en un episodio más de Leyendo con Norita. Y muy contenta de estar compartiendo temas de autores muy valiosos, de autores que nos ayudan a transformar la existencia. Hoy les traje nada más ni nada menos que a este gran personaje, este gran escritor que se llama Raymond Samso, con su libro El Poder de la Disciplina. Bien, ¿cuál es el superpoder? Dice Raymond Samso, este escritor español que ha escrito más de 30 libros y que su profesión es ser escritor. Dice, ¿cuál es el superpoder más grande de la humanidad y cuál es la clave del éxito? Pues la disciplina. Nada más ni nada menos. La disciplina. Así que el autor siempre nos habla de cómo la transformación es superior a la información, a cualquier información que nosotros tengamos. Escribe, él siempre dice que escribe y publica libros que transformen a las personas, que transformen la vida de las personas. Y pretende que la transformación del lector, cuando obviamente lea sus libros, sea tan impresionante, que se conviertan en lo aprendido. Que nunca olviden lo leído y que no porque lo recuerde, sino porque el lector se convierte en esto. Este libro fue escrito en el año 2019. Está nuevecito. Bueno, ya tiene otros libros ahora. Y para todos, dice que este libro es para todos los que saben, ¿sí? Los que no saben que son capaces. Y bueno, pues básicamente, pues les voy a compartir brevemente este libro. Repito, para los que están recién llegados, él es Raymond Samso. Y este libro es El Poder de la Disciplina. Es muy agradable leer a Raymond Samso. Es muy profundo y transformador leerlo. Su manera de escribir es una manera de escribir muy profunda, muy sencilla y muy con esa intencionalidad al fondo de sí, de que realmente nosotros tomemos decisiones con respecto a lo que leamos y lo apliquemos. Bien, así que cuando el autor hace especial énfasis en lo que es la autodisciplina ilimitada, ¿no? Y entonces dice que básicamente, para que lo tengamos aquí en cuenta, es que primero vamos a hablar acerca de qué es la disciplina y cuál es el origen de esa palabra. Entonces dice que el origen de esa palabra, dice Raymond Samso, es que sencillamente es ser discípulo. Y esto es adherirse a una idea y por lo tanto elegir conscientemente manifestarla. Y que finalmente la disciplina es un amor incondicional a una visión a la que nosotros nos rendimos. Y aquí algo muy, muy, muy especial, ¿no? Es que a mí me gusta Raymond Samso porque es que te lleva con metáforas, con una gran investigación acerca de cada uno de los temas que plantea. Nos pone muchos ejemplos. Es muy, muy claro. Nos lleva de la mano de una manera sorprendente a todos los que nos encanta leer y a los que nos encanta aprender, pero sobre todo a los que nos gusta llevar a la práctica lo que encontramos en cada uno de los libros. El autor dice, miren, eso de que la disciplina... Acuérdense que a ti y a mí eso nos han dicho, eso de la disciplina es tenaz, esto es que hay que luchar y es que hay que tener fuerza, voluntad, pero terrible. Es que nos imponen y tienes que ser disciplinado, debes ser disciplinado. Y realmente él dice, eso debería, si esas imposiciones, dice el autor, así entre comillas, dice, es una leyenda negra que nada tiene que ver con el verdadero concepto de la disciplina. Y entonces dice que alguien así como muy malintencionado, tal vez alguna persona algún día, empezó a hablar de rutinas, de disciplina, de persistencia, de preparación, de paciencia, de entrenamiento. Y bueno, estas palabras, dice el autor, como siempre le digo, comparte metáforas extraordinarias. Dice, estas palabras son como carbón cristalizado que guardan un diamante que se puede pulir en su interior. Sin embargo, parece que estas palabras fueran hechas como para que a ti te dé miedo y tú digas, no, eso mejor, yo no soy tan disciplina. No, eso es para otros, eso no es para mí. Y entonces dice que parece que todas estas palabras que les acabo de decir, rutinas, hábitos, disciplina, persistencia, preparación, paciencia y entrenamiento, parece que alejaran a la muchedumbre, o sea, a la masa. ¿Sí? Y la alejaran de que, de esa posibilidad de poder descubrir este recurso que vale más que diamantes, dice el autor, como es la disciplina. Y entonces él dice que a él estas palabras, para él, todas estas palabras, a él le suenan más bien como, como a gloria, como hábito celestial, dice a él, y que la disciplina es la máxima prueba de la autoestima. ¿Y qué por qué? Pues vamos a mirar. Dice que, pues que básicamente se ha construido como un inmerecido rechazo en torno al concepto de la disciplina, ya que para el promedio de, o sea, para que el promedio de las personas no acceda, como él lo llama, a este superpoder, según él, el más grande superpoder que pudiera tener la humanidad, de que, que a través de ello, nosotros pudiéramos obtener todo lo que deseamos. ¿Ustedes qué me cuentan acerca de la disciplina? ¿Ustedes qué tan disciplinados son? ¿Y qué concepto, o qué valor, o qué piensan, o qué creen que es la disciplina? Regálenme allí sus expresiones maravillosas, porque bien vale la pena, porque miren, de la mano de Raymond Samso, podemos seguramente esculpir mucho mejor adentro de nosotros, y como decía él, grabarlo en el ADN, ¿sí? Eso que nos dijeron que era la disciplina, o eso que en el inconsciente nuestro sabemos, cada cual tiene, yo siempre digo, yo siempre les digo a todas las personas que vienen conmigo a mis programas de lectura, cada palabra significa, o sea, ¿cómo puedes dibujar esa palabra? ¿Cómo puedes dibujar la disciplina? ¿Cómo la puedes dibujar? Bien, dice él que cuando, por ejemplo, tú usas el corazón y el amor como una brújula, entonces andas por el camino del corazón, y el camino del corazón es igual al camino de la disciplina, o sea, que no tendría nada que ver con esas imposiciones que nos han dicho que es tan tremenda en cuanto al concepto que se nos enseña, donde dijeron un día disciplina, dice el autor, ver sus esfuerzos, entonces explica estas dos partes muy, de una manera muy interesante en el libro, y entonces dice él que, por ejemplo, para perseguir tus sueños no requiere de valentía, para perseguir tus sueños precisas de coraje y poder seguir el camino del corazón, y entonces dice que muchas personas dicen, ay, no, 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 es que yo mejor no inicio un proyecto que tengo, no inicio algo porque pues realmente no estoy preparado, y él dice que sencillamente de su propia experiencia, la idea es que siempre tú te prepares, pero que no le tengas miedo a empezar cualquier proceso, porque él que siempre se ha preparado con aprendizaje súper rápido, con aprendizaje intensivo, y por esa razón él sabe que uno jamás va a estar preparado al 100%, así que siempre uno va a querer y va a requerir seguir aprendiendo constantemente, constantemente, y que pues los que le tengan susto a iniciar o miedo a iniciar algún tipo de procesos, tengan cuidado porque el miedo te agarra y no te deja avanzar, y bueno, él cuando habla acerca de esto de perseguir sus sueños, pues él básicamente nos cuenta cómo fue que pues un día renunció a un contrato muy bien pagado, cuando él trabajaba como empleado, y que inicialmente renunció por valentía, y que la valentía pues como que para él es, la valentía para él es algo que está en el ego, pero que finalmente cuando es guiado por el coraje, por la fuerza interna de ser tú mismo, y en aras de recuperar la autoestima, o sea, él siempre habla, la disciplina es autoestima, sí, ahora más adelante les comparto unas palabras que él nos dice que te hacen mover, porque tú dices, bueno, entonces dice, y al final, cuando él decidió hacer todo esto que dio un par de aguas en su vida, sencillamente dijo, yo tuve el coraje de ser yo mismo, y en aras de recuperar mi respeto conmigo mismo, me arriesgué, me arriesgué a dejarlo conocido, sí, que no me hacía vibrar, y me fui por algo que yo desconocía, pero que amaba, y pues en su caso fue ser escritor. Aquí el autor habla de dos tipos de disciplina, él habla de la disciplina interna, bueno, habla adicionalmente, ya ahorita les cuento más cosas, porque es que el libro está supremamente interesante, dice que hay dos tipos de disciplina para él, la disciplina interna y la disciplina externa, que la disciplina interna es la observación atenta de tus pensamientos, y la disciplina externa está fundamentada en el comportamiento, en tus hábitos y en tus acciones. Miren, ah, por aquí les muestro mi mapa mental, mírenlo, mi mapa mental, ustedes saben que siempre para cada libro hago un mapa mental, bueno, tengo dos mapas mentales de este libro, que les estoy resumiendo, y bueno, aquí, entonces él dice, la disciplina externa son comportamientos, hábitos, acciones, y que es el ser antes que el hacer. Entonces dice, que para que tú tengas disciplina, antes hay que ser disciplinado, y que la disciplina es una habilidad que se puede desarrollar, que se puede entrenar, y que aquí él hace una metáfora con el running, ¿no? Entonces dice, pues es como que la disciplina es un músculo, y que ella aumenta, pues, con el uso. Es decir, al crecer, al crecer esa disciplina, sencillamente se elevan los niveles de vida, y ya no vas a dejar de entrenarla para que, obviamente, pues tú puedas seguir desarrollando tu voluntad. Bien, dice que cuando tú más ejercitas, pues, obviamente, un músculo más fuerte se vuelve. Y entonces aquí, que hay que tener cuidado, porque es que hay gente que dice, ay, sí, yo sigo, 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 entonces, como que cuando tú tienes un músculo. Ustedes saben que yo soy, antes estudié educación física y deporte, ¿no? Entonces, cuando estábamos en clase de halterofilia, o sea, levantamiento de pesas, pues, llegaban mis compañeros así, todos, ¿no? Musculosos. Y entonces, aquí me acordé, inclusive aquí dibujé al musculoso joven. Por aquí lo dibujé. ¿Por qué? Porque él dice, cuidado, porque tú también tienes que dejar descansar el cuerpo y dejar descansar los músculos, pues, para que, obviamente, puedas obtener mejores resultados. Porque si no vas a agotar, y él dice, vas a agotar la disciplina, porque estás forzando la máquina de la libertad. Y entonces sugiere, ¿sí, Raymond Sanzó? Convertir los hábitos en rutinas diarias y en decisiones diarias, ¿sí? Programados, porque él dice, así como cuando te despiertas, tienes una cantidad de energía, hace una analogía de energía mental o física, y bueno, inclusive emocional, pues, sencillamente, pues, igualmente, en la medida en que tú tienes que tomar más decisiones cada día, pues, tienes que gastar más energía. Entonces, la idea es cómo dosificas tu energía. A ver, cuéntenme ustedes cómo dosifican su energía, porque es que el autor, este libro es súper recomendadísimo, consíganlo, de verdad que es un libro que vale la pena tener, y todos aquellos que tenían temas con que, ay, yo no soy disciplinado, como que yo no hago las cosas, pues, seguramente se van a reconfortar y a reconciliar con este concepto, y más que concepto con esta profundidad que nos comparte Raymond Samson. Entonces, él dice, pues, obviamente, pues, si tienes que tomar muchas decisiones cada rato, pues, la energía se va disminuyendo, se va disminuyendo, pues, obviamente, va bajando el nivel de la energía, y a veces, obviamente, andas tan cansado, y puede ser que tengas que estar tomando muchas decisiones. Entonces, dice que la energía, esta energía, se puede recargar mucho a base del amor. Entonces, él habla siempre, pues, del amor, que es la fuerza más poderosa del universo, y dice, para no gastar energía sin necesidad, entonces, por favor, y obviamente, él nos lleva a otro capítulo, donde nos va a hablar acerca de los hábitos, y aquí, básicamente, nos dice, un ejemplo, vamos a ver, un ejemplo, a ver, déjense volar la imaginación, porque aquí, básicamente, va a estar hablando acerca de los hábitos. Todos los que ya han escuchado nuestro libro de los hábitos, en Leyendo con Norita, hábitos de ricos, el poder de los hábitos, o sea, todos los que hemos hablado de hábitos, o sea, pueden ir a mi canal de YouTube, o aquí mismo en IGTV, donde vean los libros de hábitos, y entonces, él habla, aquí, obviamente, pues, de todo el proceso, como se generan los hábitos, y entonces, dice, para no gastar energía sin necesidad, pues, vamos a construir unos hábitos. Hábitos, pues, obviamente, que nos lleven y nos empoderen. Entonces, dice, hábitos, y él colocó un ejemplo que me encantó, y dice, mira, un día, déjenme volar la imaginación, un día, tú sales a la puerta, listo, y encuentras un chofer, un chofer que te va a llevar a donde tú quieras. Es más, con decisión y construcción, y decisión de construirlo, pues, podrás tener, de pronto, muchos choferes ahí, ¿ok? Dice, eso sería lo que se llama el hábito, o sea, tú sales y encuentras un chofer. Segundo, encuentras que ese chofer está al volante de un Bentley, color azul marino, ¿sí? Y yo le pregunté a mi hijo, oye, discúlpeme, ¿no? Yo le pregunté a mi hijo, le dije, oye, ¿y el Bentley cuál es? ¿Cuánto cuesta? Y me dijo, no, eso debe costar como unos 300 mil dólares. Y entonces, yo le dije, ah, bueno, entonces dice, ok, entonces, ahí está un carro así súper, súper poderoso, eso está ahí colocado, como un Jaguar, o sea, un carro así bien poderoso. Entonces, tú dices, ahí está mi carro, dice el autor, eso es como si fuera la rutina programada. Y luego, ese automóvil con ese chofer, te lleva donde tú le digas, son los resultados. Y va, ¿por qué le dijo? Dejen volar la imaginación, porque él dice, es que tú igual puedes construir, esta es la secuencia de la creación de los hábitos, ¿sí? O sea, en un principio, ¿sí? Pues hay una señal que detona, en ese caso, es el hábito de salir constantemente. Segundo, pues obviamente se genera una rutina y al final, pues hay unos resultados. Y entonces dice, cuando tú empiezas a tomar decisiones y en rutinas programadas, pues sencillamente vas a gastar menos energía. Bien, ahorita les voy a poner unos ejemplos que él coloca para que los tengan en cuenta. Porque él dice que la disciplina es el método para realizar pequeños pasos para conseguir logros extraordinarios. Entonces, él dice que hay unas claves prácticas que se pueden tener en cuenta para ser disciplinados. Entonces, es que tú inicies con pequeños hábitos, ¿sí? Con mini hábitos. ¿Cómo les parece? A ver, cuénteme cómo les parece. Empezar con mini hábitos, con pequeños hábitos para poder avanzar. Entonces, dice, recuerden que este libro, ¿sí? Él lo dice claramente, ¿sí? Que está dedicado para todos los que no saben que son capaces. ¿Sí? Aquí hay muchos que saben que son capaces, así que los felicito. Hay otros que siempre estamos en proceso de aprendizaje y de mejora y podemos siempre estar mejorando constantemente. Así que bien, vale la pena que tú te des cuenta. Te voy a poner unos ejemplos que él pone adentro del libro. Y dice, a ver, ¿cómo es eso de que tú hagas rutinas de tus hábitos? Pequeñas rutinas. O sea, él dice que eso de estar tomando decisiones a todo momento, eso te gasta la energía. Entonces, el señor Raymond Samson dice que hagas... Mira, mira, a mí me encantó esta frase que tengo aquí que dice el mini hábitos que sean ridículamente pequeños y tan pequeños como para que tú no te puedan negar a hacerlos cada día. Y entonces que busques una acción tan sencilla que no puedan negarte ni tampoco fracasar en su desempeño. O sea, es como que tú dices, ay, sí, se podía empezar con mini hábitos, ¿no? La gente dice, no, es que voy a ir a la maratón. Y entonces dices, ya, mañana salgo a correr 42 kilómetros o 195, 96 metros. O sea, voy a ir a correr 20 kilómetros. No, empieza primero caminando. Mañana camino 5 minutos, ¿sí? Mañana camino 10 minutos, ¿sí? No necesito agarrar la maratón, pero todos los días lo estoy haciendo, como lo que dijimos alguna vez en uno de nuestros videos, a 5 minutos de ejercicio diario, 5, 5, 5, 5. Camina, camina 100 metros, camina 200, camina 1,000 pasos, camina 10,000 pasos. O sea, pero obviamente los 10,000 son después. Vas empezando a caminar, ¿correcto? Poco a poco. Igual, pues, él coloca unos ejemplos aquí como todo lo que le pueda evitar vacilaciones cada día, él lo automatiza. Eso me encantó porque estábamos en estos días hablando de la automatización de las tareas. Y entonces dice, pues, son protocolos y son procesos que son sencillos que tú puedes manejar. Ejemplo, dice, mira esto. Él dice, él pone sus propios ejemplos. Raymond Samson dice, a ver, ¿dónde y qué desayuno? Dice él. Dice, yo solo tengo dos opciones. Una es la modo regular cuando desayuno lo que normalmente yo decido que voy a desayunar. Si voy a desayunar un jugo verde, me imagino. O qué voy a desayunar. O cuando estoy en ayuno. Y dice, y lo mismo desayuno así está en un hotel. O sea, siempre desayuno lo que ya decidí. No tengo que pensar que voy a desayunar. Ya decidí lo que voy a desayunar. ¿Listo? Bien. Dice, yo, por ejemplo, según él, establece paquetes de suplementación diarias. Entonces, en la mañana, en mediodía y por la noche, me imagino, pues, él ya tiene establecido que va a consumir. Dice, eso me evita estar pensando y gastando tiempo en esa toma de decisiones. Dice que él establece, dice, hay cosas que a veces son nimiedades, son demasiado pequeñas, pero que cuando tú las sumas, estilo El Efecto Compuesto, el libro El Efecto Compuesto, pues, eso exponencialmente es impresionante. Entonces, dice, esas nimiedades agotan tu energía diaria. Entonces, dice, ejemplo, él usa solo una única marca de zapatos y siempre se viste del mismo color. ¿Para qué? Para no tener que pensar. ¿Para qué? Para ahorrar energía y esa energía poder usarla en otras actividades. Dice que siempre, pues, viste del mismo color. Que igual, todos los días empieza su rutina y él dice que es, acuéstese tarde o acuéstese temprano, se levanta a las seis de la mañana y hace su rutina de ejercicios en la casa. Donde él hace, por ejemplo, ejercicios de fuerza y estiramientos, ¿sí? Entonces, todos los días hace esa, ya no tiene que pensar, o sea, ya lo ha revisado, lo ha analizado. Dijo, esto me sirve para, me imagino, y esto es lo que voy a hacer. Dice él que, por ejemplo, dice que él no contesta llamadas, pero que luego sí las devuelve. Pero inmediatamente no contesta llamadas. Dice que él cada año, o sea, que se hacen labores que tú puedes establecer diarias o mensuales o anuales. Y que él establece, por ejemplo, que cada año simplifica trabajos y que lo simplifica de acuerdo al principio de pareto. También dice que, por ejemplo, cada año decide que va a facturar el 25% más que el año anterior. Bien, así que dice, si tú estableces este tipo de rutinas, ¿sí? Este tipo de trabajos, pues es algo, digamos, de trabajo de rutina, de hábitos, pues es muy importante porque no tiene que gastar más energía. No acepta ningún trabajo que no lo haga vibrar, ¿sí? Se fija un máximo de trabajo, de trabajo, de actividad fuerte, tantas horas al día. Dice que máximo, él se compromete a hacer tres tareas relevantes diarias y que inicia con la más compleja. Dice que una vez al año, dice Raymond Samsoe, él a nivel profesional le encuentra, él decidió que hace algo como para reinventarse, pues para cambiar la nota, para no ser uno tan repetitivo. Y pues para ir aprendiendo constantemente. Y entonces, esos son como pequeños mini hábitos que luego tú de tanto hacerlos, los vas volviendo hábitos automáticos. Eso me pareció maravilloso, hábitos automáticos. No tienes que pensar, no tienes que pensar. Es que lo que pasa es que aquí les voy a hablar de algo que me encantó, que el autor compartió. Por eso les digo que este libro, caballeros, amigos, queridos, Lars del Mundo, lectores, porque en este canal solo están personitas maravillosas que les encanta la lectura o que les encanta su trabajo, hacer su trabajo interno, aprender y ir cada día siendo mejores. Bien, entonces aquí hay una parte que a mí me encanta que el autor habla y dice vivir desde el significado, vivir desde el significado de la disciplina del amor incondicional, vinculándote con el amor incondicional, pues con la autoestima. Y dice que al principio, pues todos estamos encontrando la manera de resolver necesidades básicas, sí, y que después, cuando ya resuelto las necesidades básicas, ya tienes cubierto las cosas mínimas, ya tienes los recursos, las cosas que requieres, pues como que tu cerebro, pues tu alma da otro vuelco y te entras hacia la resolución o hacia el encuentro, hacia la pregunta o a los cuestionamientos que tienen que ver con las necesidades superiores. Y entonces dice, y él habla aquí muy claramente, y toma de Wayne Dyer, de un autor, algo muy importante que nos comparte, donde él habla acerca de la ambición, sí, de la ambición de cómo al principio, digamos, tú estás en ese plano donde estás como queriendo más cosas, más cosas, ¿cierto? Y te pasas al significado. Y entonces ahora, esa ambición, pues como les dije, no es conseguir cosas, sino descubrir quién es uno, quién soy yo, para dónde voy yo, cómo puedo mejorar, ¿no? Es cuando nos empieza a ocurrir esto. Y de hecho, casi siempre que estamos empezando a leer libros, así como que uno ya se cuestiona, y bueno, ¿y qué? ¿y él qué me dice? ¿y esto qué me aporta? Y bueno, es algo muy, muy especial, ¿no? Entonces, a ver, él dice que cuando tú empiezas como a encontrar y a descubrir esos significados, entonces pasaste sencillamente de la ambición al significado. De hecho, titula el libro, uno de sus capítulos así, y dice que a él, como a los 40 años, le dio como esa crisis, yo digo existencial, ¿no? Donde su vida le dio un giro de 180 grados, y que dice, y no crean que fue fácil, eso inicialmente fue como volver a empezar, y es como que en ese momento él se da cuenta que aún a pesar, dice él, que él siempre fue muy disciplinado, y cuando él habla de disciplina, habla del amor, no del tener, o como les dije, del tener que hacer las cosas, o de lo obligatorio, sino el significado, y entonces él allí ya con ese corazón, o con ese corazón como brújula, ¿sí? Ya él tenía el músculo de la disciplina, y bueno, pues pudo dar una, dijo él, un viraje de 180 grados, porque no crean que es fácil así tampoco, ¿no? Pero que ya teniendo esa disciplina, ese músculo de la disciplina, pues fue darle la vuelta completamente a todo lo que quería. Dice que, que al principio eso, está tenaz pasar desde la ambición al encuentro del significado, porque parece que el ego y el yo falso está como ahí, glotón, quiere aparecer, quiere ser, quiere mostrarse, quiere, ¿sí? A pasar al yo real o a la esencia, pues no es tan fácil, y entonces, pues, sencillamente, él dice que cuando se cambia de la ambición al significado, nos comparte como Dine Weyer dice que, eso significado, esos resultados, se vuelven intensos, sorpresivos, benevolentes y perdurables, y Raymond Sanzo dice, y yo le adiciono que además, de alguna manera fueron solicitados, porque tú ya estás en otra nota, en otra decisión, en otra, él habla siempre que finalmente la disciplina impuesta, pues es obligatoria, pero que la autodisciplina es una decisión y un compromiso personal, y que, pues, la disciplina verdadera es la autodisciplina. Y entonces dice que allí ocurre que esto se vuelve más que una vida con resultados, es una vida con plenitud, lo que se genera cuando tú, pues, eres como consciente de todo esto y lo pones, pues, en la práctica. El autor aquí dice algo, queridos amigos, que dice que la disciplina es un hábito, y dice, pues, que hay hábitos de toda clase, como ya todos sabemos, hábitos de riqueza, de felicidad, hábitos saludables, hábitos de autoestima, ¿sí? Y que, obviamente, pues, nosotros tú y yo somos el resultado de nuestras, aquí está nuestro mapa mental, el resultado de nuestras, de nuestras, de nuestras elecciones y rutinas. Dice él que, finalmente, las personas que son disciplinadas diseñan rutinas en su agenda diaria, ¿correcto? Y eso se vuelve automáticas y como que se pertrechan adentro de cada una de tus células, ¿sí? Y entonces dice, hay hábitos ganadores que usan los mega exitosos, y esos hábitos, pues, porque los convirtieron en automáticos. Y es como, dice el autor, que es como si se convirtieran en una segunda piel, en una parte de tu ADN, ¿sí? Y como que es un estado mental, siempre, recuerden, para que lo tengan en cuenta. Yo creo que muchos de ustedes se van a re, re, ¿cómo se llama? Reconciliar con los, con los hábitos. Entonces dice que John Maxwell, dice, nunca cambiarás tu vida hasta que no cambies algo que haces cada uno de los días. Y dice que te vuelvas disciplinado en lo que, los hábitos que te gustan, ¿sí? Y bueno, indisciplinado en los que no te gustan, pero obviamente eso requiere saber, bueno, y yo sí quiero ser exitoso, vivir plenamente, pues, qué es lo que yo quiero hacer para que mi vida sea de esa manera. Un ejemplo, y dice, pues, cuando alguien está enamorado, a ver, allí no precisas estar motivado o así, como que alguien te empuje, ¿no? O tú quieres estar con la otra persona, tú quieres compartir con la otra persona, quieres hablar con la otra persona. Dices, es algo así, ¿no? Entonces dice, cuando tú amas un resultado y eliges ser disciplinado en sus causas, pues, finalmente ahí lo consigues, es un resultado, ¿no? Bueno, el autor también nos habla acerca de que es muy importante que cuando tú generes tus hábitos o tus mini hábitos, pues, tú, él aplica y nos sugiere que apliquemos una regla inmediata, que es la regla de las 24 horas. Y en esa regla es que, nada, si tú tomas una decisión, pues, pases a la acción antes de las próximas 24 horas para que puedas actuar en menos de un día y que así una, esa acción simple e inmediata, pues, puede sencillamente cambiarte la vida. Pero que la hagas antes de 24 horas y tomas una decisión. Por ejemplo, diseñar un proceso, leer un libro, hablar al teléfono a alguien, agendar una tarea, manejar un proyecto, o sea, que evita decir, ay, no, lo va a hacer el otro año o lo va a hacer quién sabe cuándo. O sea, no le gastes energía, entonces, ahí a eso, porque, pues, estás desperdiciando energía cada vez que dejas asuntos, pues, pendientes. También el autor dice que, que aquí hablo del estado del fluir, ¿no? Pues, él lo tomó por el lado de la sincronicidad y aquí nos comparte a uno de sus autores que leyó y él dijo que, sencillamente, pues, que esto no es el estado del flujo, no es ahí como que hay una cosa por allá traída de, digamos, de la moda o qué sé yo, sino que eso es básicamente ciencia. Primero dice, confías en el proceso y vas a ver como el estado de la conciencia colaborativa, ¿sí? Sucede y entonces el cosmos actúa a través de ti creando finalmente el plan que tú has diseñado. Dice, eso es como la magia, ¿no? Entonces, por ahí él vuelve y coloca su ejemplo de cuando él decidió volverse autor y todas las cosas que le pasaron. O sea, es que eso imagínate. Bueno, yo creo que algunos de nosotros, los que estamos aquí, ya tenemos la experiencia, ¿no? Y la experiencia es esa que un día decidiste cerrar un emprendimiento y empezar otro. Y yo estoy segura que si tú lo cerraste bien, tomaste la decisión y lo hiciste con toda el pasión, con todo el amor, con todo el corazón, pues yo creo que es mucho más fácil que tú puedas iniciar otro y ver cómo todo empieza a volverse para ti como mágico, como milagroso, porque tú te fuiste con una decisión profunda porque dejaste de, digamos, de guiarte por el miedo a perder y sencillamente fusionaste con la confianza de ganar y ya, dice él allí en su libro. Bueno, este, ah, bueno, es que solo les ha mostrado uno, está ahora sí el otro. Bueno, y entonces aquí el autor dice, bueno, pero vengan, muchachos, eso de la teoría de la acción es donde está el paso tenaz, porque tú puedes leer muchos libros. Y de hecho yo siempre les digo a los lectores, pilas con solo leer y leer y qué, o sea, eso no es volverse uno a comer libros, porque como dice muy bien Raymond Sapsow, el ser humano quiere tener más y más y más y más conocimiento, pero y qué, qué vamos a hacer con ese conocimiento, cómo lo vamos a poner en la práctica, dice, saber y no aplicarlo es como no saber, o sea, la misma historia. Y entonces, bueno, hay que vencer esa resistencia interna, ¿sí?, para que, digamos, pues las ideas que tengas, las pongas en la acción y que sea una decisión y que sea un compromiso y que sencillamente, bueno, él ahí nos muestra algunos, alguna investigación donde dice cómo es el tema del proceso del aprendizaje, dice, a mí me podrán, pues eso lo conocemos nosotros, ¿cierto? Ok, ponme atención, aprendemos de, o sea, de la práctica, es que aprendemos más de la práctica, yo sé que nos dicen, aprende los demás, mi maestro Yamasa aquí me ha enseñado muchas cosas y él me ha dicho, también se puede aprender de los demás en la observación. Bueno, pero eso no es así tan simple, uno aprendes haciéndolo y por eso yo creo que una de las claves del método científico del ensayo y del error, pues, y de la vida, pues son muy importantes, entonces, sin embargo, hay momentos en que, pues, de nada te vale leer aquí todo lo que nos dice Raymond Samsoe y los cómos que los encuentras en el libro, no solo el qué, sino el cómo, si no lo llevas a la práctica, o sea, si hoy de aquí tú no sales, aunque sea diciendo, oiga, uy, sí, sí, yo no pensaba que la disciplina era así, que no era tampoco tan compleja, que podía hacer mini hábitos, que puedo hacerlo ya, que puedo hacerlo antes de las 24 horas, que no haga nada que a mí no me guste, ¿cierto? Que me vuelva indisciplinado con lo que no me gusta, que haga las cosas con lo que a mí me gusta. Él dice que la información no es poder, que la información es potencialmente poder, sin embargo, que se puede volver la información solo, datos, montañas de datos que se almacenan y ahí es como, ¿y qué haces con eso? No, que la idea es que tú lo lleves y que primero lo pongas al papel y bueno, Raymond Samsoe es certificado también en mapas mentales, nosotros también estamos certificados en mapas mentales con Tony Buzan y pues a él le encantan los mapas mentales y él dice, llévalo al papel, ponlo aquí y luego hazlo realidad y bueno, él hace una explicación al final de su libro donde dice de la teoría de la acción para que obviamente pues ya cada cual decida escribirlo y todo lo demás. Bien, dice él así como para ya, queridos amigos, ir entrando a las conclusiones, por lo menos las que yo les puedo compartir y bueno, y la idea es que de verdad el libro está muy interesante, adquiéranlo, ahí están todas las redes de Raymond Samsoe, tú lo colocas y ahí aparece y puedes, porque de verdad que vale la pena. Dice, bueno, oigan, en el mundo hay ganadores y perdedores y él dice que gente, que para él, el ganador es una gente que se quiere, que tiene una gran autoestima de sí y que el perdedor es gente que no se quiere, pero que lo más grave es que ni siquiera sabe que no se quiere y que por eso es que no avanzan con los mini hábitos ni con menos con los hábitos. Entonces, que tienen los perdedores, dice, son personas que tienen baja autoestima y entonces él pregunta, ¿y en qué grupo estás tú? Entonces, dice que hay muchos enemigos que se van a presentar en todo esto y él por allá, al principio del libro, coloca el ejemplo de la kriptonita y dice, bueno, ya todos sabemos que Superman tenía una debilidad, que era la kriptonita y que casi todos los superhéroes tienen una debilidad, ¿sí? Que son los, ven y te digo, que son los supervillanos, ¿no? Los supervillanos, o sea, el antagonista y bueno, por eso nos hablan de todas esas historias, pero que finalmente esos antagonistas, esos villanos nuestros están listos para que nos ayuden, nos empujen a sobrepasar los obstáculos. Esas resistencias nos ponen a prueba y realmente lo que hacen es medirnos de cómo vamos o qué ha pasado, ¿listo? Entonces dice que sencillamente esa kriptonita, que ese enemigo para nosotros es la procrastinación, la baja autoestima, la impaciencia, la pereza, el miedo y las excusas y que sencillamente el antídoto es la disciplina, señores. Muy bien, ahora aquí les quiero comentar. Al final ya dice, finalmente, las personas que se aman de verdad son responsables, son disciplinadas y ellas deciden no negar sus sueños y sencillamente jamás renuncian a esa disciplina. Aquí vuelvo y les tomo una frase de Kobe que nos comparte y dice, mire, la mayoría de las personas comparan la disciplina con la ausencia de libertad. En realidad ocurre todo lo contrario, solo las personas disciplinadas son realmente libres y las personas indisciplinadas son esclavas. Nos compartió una frase de Kobe, el autor. Bien, así que al final dice que una de sus filosofías así maravillosas de Raybón Samso que nos comparte y nos sugiere es la filosofía de mini hábitos diarios. Dice que esa filosofía caicen de las pequeñas mejoras constantes y conseguir la grandeza con acciones pequeñas en las que vale la pena. Dice, como consejo, dice, si te va mal, esfuérzate, ocúpate al 100% y si te va muy bien, aplícate, duplícate, redobla al 200%. Y entonces dice que, mira que aquí hay una frase, dice, y quiero que la tengan muy claramente, ¿no? Porque él dice, uno de sus objetivos es tener menos decisiones que tomar cada día porque esas decisiones, objetivos diarios, tú los has automatizado. Entonces está muy, muy interesante. A través de cómo, de los mini, mini, mini hábitos. Entonces dice, el estrés del gasto energético, de las decisiones que tienes que hacer constantemente, es más peligroso que, o sea, mata más que lo que, como la, o sea, mata más que en la carretera. O sea, se muere más gente por eso, pues, es decir, que cuando están conduciendo, o sea, es más peligroso, pues, tener esos estrés por toda esa falta de claridad con respecto a todo esto que significa la disciplina y la autodisciplina. Bueno, entonces, él finalmente también, bueno, finalmente nos comparte muchas frases muy valiosas y una de ellas es que el secreto para salir adelante es empezar, como decía Mark Twain. Bien, pues, esto es como todo por hoy. Es un libro bien interesante, un libro profundo, un libro, como les digo, con gran sencillez, pero con gran profundidad. Es súper agradable, súper chévere. Les sugiero que lo tengan en su casa, que lo lean en familia. Me pareció muy valioso y creo que esto puede permitir que, que de verdad nosotros podamos lograr lo que él igual nos dice. O sea, él escribe libros para que la gente se transforme y para que la gente no los recuerde por lo que leyó, sino por lo que hace con estas sugerencias que él nos maneja. Y bueno, y realmente sí, como dice Raymond Samso, un, un, el superpoder más grande que pueda tener la humanidad, según Raymond, es la disciplina, la clave del éxito. Y eso es lo que aquí aprendemos también. Y, y bueno, todos ubicamos en nuestra vida y en nuestra existencia. Como les dije, Raymond Samso tiene más de 30 libros. Búsquenlo, lo pueden encontrar. Bueno, queridos amigos, les mando un enorme abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya encantado el libro y sobre todo espero que tomen decisiones desde ahora. Desde ya, ¿cuáles son los mini hábitos que van a modificar? Les mando un enorme abrazo. Nos vemos en un episodio más de Leyendo con Norita la próxima semana. Ah, y para finalizar, recuerden que ya empezamos nuestro programa online, nuestro nuevo programa, se llama el Rocket Plan Estratégico Personal para el año 2021. Todos los que se quieran juntar conmigo, con gusto pídanme la información aquí por Instagram y con mucho gusto mi equipo se comunica con ustedes. ¿Quieres darle un viraje a tu vida? ¿Quieres elevar tus estándares? ¿Quieres mejorar en todo aspecto de tu vida? Pues aquí los espero, siempre compartiendo contenidos de mucho valor con ustedes. Que tengan excelente noche, señores. ¿Y cuál mini hábito vas a cambiar desde ya, antes de las próximas 24 horas? Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!